Descansado, ¿no? Calma esto, descansado. Qué bueno, pastel. Es que, de verdad, no estandeo. No lo eché. Pero el fin de semana me dieron a Neni. Y dije, ya, soy de olivo, ya que ya, tengo que chiquilla, lo he hecho de menos, en verdad. Fue dos semanas. Me llegué a atorar por tu mentira. ¿Cómo fue en la vacación? Rica, por descansadita, mentira. Paciente por la playa de la mano, mentira. Pero si eso, mira. No. Puso un jardín infantil en la casa. Ay, qué odio. En la cine. Oye, estuvimos con los niños. Esto fue para la fiesta de Año Nuevo. Porque tenemos que ir a vacaciones. Y estamos con un grupo de amigos que se juntaron a las 7 de la tarde. Nos tocó hacer de la ronda infantil. Y como ustedes pueden ver, ustedes saben que la mamá me está esperando. Le tocó más duro al hombre esta vez. Tuve que hacerme cargo de los niños. Tuve que dar la comida. Tuve que bañar. A eso me dediqué a las vacaciones. ¿Campió de pega usted? Básicamente cambié de trabajo, maestro. Por eso te ibas a volver. Por eso te ibas a volver. Al otro día arranqué para viña. La casa me iba a pagar. Y dije, por último, allá alguien me va a ayudar. Claro. ¡Mentira! La papá me lleve a los dos niños en un momento. Y la papá me dice, ¿dónde está ahí? Tranquila. Estamos ya listos. Le había cortado el pelo del más chico, Santiago. Ahora, lo impactante de esto es que tanto Eduardito como Santiago, los dos chiquitos que van atrás, tienen mejor ritmo que el papito. Sí, lejos. Y mejor inglés también que papá. Tienen, mejor ritmo. Veo cómo bailan son un requisito. Oye, pero llegaste cansado con esto de haber tenido que hacer las labores domésticas que siempre hace la PAM. Y en esta oportunidad las tuviste que hacer tú. O sea, papi Ricky. Me tocó papi Ricky, sí, pues es verdad. Tuve dos semanas aperrando harto con los niños. Ah, si te veo aperrando ahí, jeve. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes cómo aperro? Me los llevo para algún lado. Ya. Hasta el pelo. Pero ahí está la playa. ¿De la PAM? Y ahí pedí refuerzo. Ahí pedí refuerzo para hacer una foto. Y ahí me llevé a mi soñita Paviña. Nos fuimos con mi soñita a la playa. Oye, vale. Sí, hijo, ni tonto. Además, a través de mi tía. ¿Por qué? Fui animal del festival de Concon. ¿Ah, de veras? Fui animal del festival de Concon. Muy bien. Es verdad que estuvo medio enfermito por esos días. Y tuvo así como que dos inyecciones para arreglar el escenario. Maestro, oye, ¿sabes qué? El mismo día que Nacho Franzali se enfermó, yo también estaba enfermo. Maldición múltiple, maestro. Maestro. Y ¿sabes qué? Me agarré un virus y tuve algún tipo de problema estomacal y me dio un derrame en el ojo. Tenía el ojo en el ojo. No. ¿Y tenías que animar el festival en la noche? ¿Y tenías que animar el festival en la noche? ¿Qué hiciste? Aperrar no más. Aperrar no más. Yo dije, ¿qué hace uno en estos casos? Aperrar. Exacto. Se lo merecía la gente. Es tanto que mira, aparece también en el diario, fue entrevistado precisamente con el papá, las tres generaciones. Oye, tu abasta con el vino, hay que decirlo. ¿Sabes qué? Hace 25 años que mi viejo no iba a la playa. ¿En serio? ¿Y vive en Viña? Y vive ahí, cerquita de la playa. Y del Mercurio del Paraíso, que le mando un cariñoso saludo, me entrevistaron porque me dijeron, oye, está ahí acá en Viña, de vacaciones, sí, estoy con mi familia, estoy aprovechando. Y mi viejo, yo le digo a la playa, ¿vamos a la playa? Vamos, me dice. ¿Ah, en serio? ¿Vamos a la playa? Y yo no le doy las piernas para hace 20 años. Perdón, pero el tío, el tío tiene puro estilo, mira lo de los ancianos. Es como el italiano millonario. Es como Giovanni, como se llama José. Es como Giovanni, el italiano gozador, pero pobre. El italiano gozador, pobre. Pobre, claro. Yo le sacamos una foto y me dice, sacame una foto los tres de Eduardo. Ya, pues saquemos una foto. Pero mira, mira, Eduardo de la iglesia es viñamarino y cada verano llega hasta la casa de su padre a pegar en la pera en un raca para gozar de las vacaciones junto a su esposa e hijos. En su visita aprovecha reunirse con amigos y familiares, disfrutar de la playa y la gastronomía. Oye, ¿a qué se lo disfrutaron? La disfrutó, ah. Dígame usted, ¿estoy más flaco? Más delgado, te voy a decir que llegó más delgado, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Chuta, yo pensé que me iban a ratar porque había hecho bolsa porque la verdad es que me entregué a los placeres de... Ya, pero así como conmigo gastó también, pues sí, estaba con los... Pero sabe, pero lo bueno más hecho es que cuando tú te vas de vacaciones a la casa de tu papá, no gastáis un hotel, gastáis muy poco en salir a comer porque todo lo...